año 2002 estamos entre abril y mayo cuando parecía que peter iba a lanzar por fin app pero no en vez de eso lanzó long walk home banda sonora del film rabbit proof fans o alambrado a prueba de conejos el disco es el resultado final de dos años de trabajo con el director de la película philip noise y reúne una multitud de diferentes orígenes musicales y culturales con instrumentos y diferentes vocalistas con los colaboradores que ya eran sus amigos de vida david rowles richard evans y shankar cuenta con una gran cantidad de músicos invitados de todo el mundo incluido manu caché los blind boys de alabama y el difunto nusrat fared ali khan los que más influyeron en el proyecto fueron david rose y richard evans la intención era salir de los clichés de las típicas bandas sonoras en el proceso de grabación peter le pidió a philip que le proveyera la mayor cantidad de sonidos naturales grabados y el sonido ambiental del film tomaron algunos de esos sonidos por ejemplo de pájaros australianos como las urracas estos sonidos se ralentizaron disminuyendo su velocidad generando un sonido nuevo pero no quedaba solamente en eso richard evans manipuló los sonidos ralentizados digitalmente para lograr nuevos sonidos peter gabriel recuerda con un tono bromista es como un guitarrista de blues con valium y viaje de ácido philip noise fue el director de rabbit proof fans filmó esta increíble historia real de tres niñas aborígenes que caminaron 1200 millas a través del desierto para volver con su madre de quien habían sido arrebatadas en 1931 molly craig de 14 años y sus dos hermanas menores fueron separadas de su madre y llevadas al asentamiento de moore river donde se vieron obligadas a aprender habilidades domésticas para servir a la población blanca y se les pidió que olvidaran su propia cultura sin embargo molly y sus hermanas se escaparon se burlaron del rastreador aborigen enviado para encontrarlas y encontraron el camino a casa siguiendo el alambrado a prueba de conejos una enorme barrera que se extiende desde la costa norte de australia occidental hasta el sur el disco inicia con giga long nombre de la comunidad australiana donde inicia la trama allí las atmósferas entre naturales orgánicas y digitales nos zambullen en la australia natal de las protagonistas hay partes que recuerdan a The Tide of the Turning de Ovo el drama viene con Stealing the Children aquí la percusión los alertan del drama que viven las protagonistas cuando son robadas de sus padres hay ciertos sonidos que podrían recordar a White Ashes de Ovo es en Unlocking the Door donde los sonidos ralentizados cobran un amplio aspecto del panorama es en The Traker donde el panorama desértico se torna desolador luego continúa Running on the Train una de las piezas claves de la banda sonora dato curioso el mismo track en el minuto 220 fue reutilizado para el tráiler de la pasión de Cristo de Mel Gibson y para uno de los episodios de la serie The Walking Dead es en on the map donde nos alertan que más allá del ladrido desierto las protagonistas siguen siendo buscadas por las autoridades es en el track Ascense of Home donde brinda un halo de esperanza la percusión y las melodías etéreas nos siguen iluminando a algo mejor que la vida puede darnos otra chance el clima opresor vuelve con Go Away Mr. Evans los sonidos naturales son procesados y reprocesados generando esa sensación de incertidumbre y terror la percusión va cambiando a ritmo y compases fracturando el instrumental en diferentes secciones pero manteniendo la estructura original sonidos que parecen de lobos o coyotes aparecen en Moody's Secret a su vez retornan de manera más leve las percusiones que siguen a ritmos emulando los pasos humanos en el track Gracie's Recapture nos deja desconsolados ante el drama de las hermanas al ver que una de ellas fue recapturada por las autoridades aquí los coros recobran intensidad otro track con aire nocturno es Crossing the Salt Pan nos deja apesadumbrados ante un clima que no parece tener fin el drama de The Running on a Train vuelve con The Return Partes 1, 2 y 3 el arreglo de cuerdas es impresionante no deja indiferente a nadie siguiendo y siguiendo a partir del minuto 6.40 volvemos a escuchar el reprise de The Net That Sired Sky de Ovo uno de los instrumentales más queridos de Peter en esta última etapa la tercera parte del instrumental se escuchan unas voces procesadas que dejan espacio hacia el final es en Naccarrapani Sky Blues Reprise un canto tribal da paso a la primer etapa de despedida del disco los coros de los Blink Boys de Alabama son estremecedores el track que da título al disco The Rabbit Proof Fence brinda una ambientación que a muchos les puede recordar a la banda sonora de Passion es en Cloudless donde retoman las voces de los Blink Boys de Alabama cerrando el disco si en el reprise de Sky Blues las voces gospel tenían más impacto es aquí donde el canto tribal cobra mayor importancia dando paso a un excelente contrapunto de melodía y los arreglos orquestrales no tardan en sobresalir sino estar en el momento ideal el largo camino a casa ha terminado la portada hubo dos portadas la más conocida es el póster promocional del film adaptado a las dimensiones del disco que fue la versión norteamericana luego la versión inglesa tenía una pintura llamada la pintura se refiere a una región muy importante de Knerta Klungangru ubicado al norte del Yemendú en un área fértil definida por numerosos lagos el título de la obra es una palabra aborigen utilizada por el pueblo Walpiri y otros grupos lingüísticos del centro de Australia significa soñar Yucurpa se trata de el periodo de creación cuando los seres ancestrales crearon el mundo tal como lo es ahora en relación entre las personas, las plantas, los animales y las características físicas de la tierra el conocimiento de cómo surgieron esas relaciones que significan y cómo necesitan mantenerse en la vida diaria y en la ceremonia la obra transmite sitios significativos como colinas de arena, tierras de spinifex, baños de agua, cazuelas de barro y lagos salados estos lugares tienen un profundo significado espiritual y están asociados con su cultura en el tiempo del sueño las mujeres ancestrales caminaron a pie por el sitio significativo se sentaron y dieron forma al paisaje con palos de excavación realizaron ceremonias que abarcaron muchas líneas de canciones y ciclos de baile volviendo a la autora, Dorothy Robinson Napa Gardi fue una influyente artista que desarrolló un estilo monocromático abstracto distintivo durante su carrera por lo tanto es un mensaje muy poderoso y como conclusión, no es una banda sonora revolucionaria como quizás lo fue Passion pero tiene momentos de angustia y lleva una carga emocional necesaria para acompañar una película con un mensaje más que necesario el de respetar a las familias nativas como yo estoy acostumbrado a escuchar discos ambientales como los de Brian Eno no es algo que me disguste, lo que sí es un poco redundante para el nivel de melodías y paisajes texturados sonoros que venía entretejiendo Peter en sus obras anteriores por lo que da la sensación de que hay un desgaste en cuanto a su inspiración pero es solamente una opinión mía, recordemos que Gabriel quería expresar esa aridez y esos sonidos ambientales dato curioso, esta banda sonora fue nominada a un globo de oro pero pese a los premios lo que importa es la experiencia de escucharlo en mi caso le digo que quizás no sea el mejor disco para empezar a escuchar a Peter Gabriel pero sí lo es para sumergirse en las profundidades de su música y como un buen artesano de sonido y sensible al humanismo nos brindo esta gran banda sonora para no dejarla en la indiferencia escucho este video, mientras tanto te invito a que comentes cuál es tu tema preferido de este disco o qué info que se me haya escapado debería haber incluido te agradecería mucho que te suscribas, des like soy Julio Barbosa y nos vemos en la próxima visión en el Océano Musical Música Música Gracias por ver el video.